Una de las cosas que más falta nos hace a los venezolanos para reconstruir el país es recuperar el sentimiento de unidad nacional. Somos, como decía Li Primera, un solo pueblo, o como decía Andrés Eloy Blanco, hormigas de la misma cueva. Ahora, los países que progresan son países que tienen un sentimiento de unidad nacional, que son capaces de formar grandes consensos. Cuando hablo de unidad, no es, por cierto, una unidad de partidos políticos, que desgraciadamente están muy desacreditados en este momento. Hablo de la unión de todos los venezolanos. ¿Alrededor de qué? Alrededor de un programa, de una propuesta programática. El movimiento independiente, social, unión y progreso, está proponiendo un programa mínimo común que todos los venezolanos podemos compartir. Tiene cinco puntos. Primero, recuperar la institucionalidad democrática. Segundo, recuperar la economía venezolana. Tercero, atender el problema de la pobreza que afecta a la inmensa mayoría de los venezolanos. Cuarto, recuperar los servicios públicos fundamentales. La salud, la educación, el agua, la energía eléctrica. Es decir, todas las cosas fundamentales para una vida moderna y civilizada. Y finalmente, un gran acuerdo para combatir frontalmente la corrupción. Hay que ver las inmensas cantidades de dinero que se han despilfarrado por la vía de la corrupción. Incluso hay un monumento. Este es el primer gobierno en la historia de Venezuela que hace un monumento a su propia corrupción. Todos esos inmensos bloques de cemento que hay entre Caracas y Valencia o entre Caracas y Guatire son testimonios de corrupción, de despilfarro, de ineficiencia. Venezuela necesita recuperar un sentimiento de unión, de unidad nacional entre todos para salir adelante. Saludos.